3.15 Sir Szymanski 3.15 Sir Szymanski 3.15 Sir Szymanski Esto es en la Tierra, esto es en la Tierra, además esto ocurre de igual forma pero en el planeta X, la pelota tiene una velocidad inicial que es la misma y también describe una trayectoria similar y también cae y esto lo hace a una distancia de 2.76 veces la distancia que cayó en la Tierra. Bien, además de eso, para analizar el primer caso de la Tierra tengo que trazar mi sistema de coordenadas, mi sistema de referencias que va a ser el siguiente de aquí como ya venimos haciendo en los videos anteriores. En la derecha es X y en la izquierda son los Y positivos, digo para abajo, son los Y positivos. Entonces, tú analizas qué ocurre en X en el caso de la Tierra que la aceleración en X es 0, la velocidad en X es la velocidad con la que esta pelota está avanzando hasta caer. La velocidad inicial en X la desconocemos y es la que nos va a servir. Además, tengo que analizar la altura, la altura la que, bueno, mejor dicho en X, en X que ocurre que esta parte de un punto X sub 0 y llega a una posición en la que cae que sería X. Esto es en el eje X, claro está, y esa distancia, este desplazamiento que tiene es el siguiente, X menos X sub 0 igual a D, esto es en la Tierra. Ahora, para el caso de Y, también en la Tierra, ¿qué ocurre? Que la aceleración en Y es de 9,8 metros por segundo cuadrado y esto pues es la aceleración de la gravedad, en la Tierra, claro está. Velocidad en Y pues es una velocidad 0 puesto que cae. Ahora, ¿cuál sería la altura a la que se encuentra esto? Pues tú dices, como mi sistema de referencia está puesto en este punto, tiene una coordena inicial Y sub 0 y cae hasta una posición Y que es arbitraria. ¿Cuál sería la altura? Y menos Y sub 0 y eso lo voy a denotar como H. Y aquí lo voy a colocar por este lado que sería la altura H. Bien, además, para analizar este problema voy a recurrir a esta expresión de aquí porque conocemos el Y menos Y sub 0, conocemos la velocidad inicial en Y y la aceleración en Y, pero desconocemos el tiempo. Primero voy a comenzar reemplazando el Y menos Y sub 0 que sería H, en vez de B sub 0 en Y coloco 0 y la aceleración en Y sería la aceleración de la Tierra que lo voy a denotar como aceleración de T. Bien, entonces de aquí despejo el tiempo y llego a la conclusión que T vale raíz cuadrada de dos veces la altura sobre la aceleración de la gravedad, o mejor dicho, la aceleración en la Tierra. Ahora, para hallar la... Ahora, para expresar esta distancia que recorre en forma horizontal en función de estas cantidades, digo lo siguiente. X menos X sub 0, ya sabes bien que es de B sub 0 en X por T, se mantiene, puesto que el T ya lo acabamos de hallar, y velocidad sub 0 en X desconocemos. La aceleración en X es 0, por tanto esto aquí se anula. De manera que me queda esta expresión de aquí, y la distancia es velocidad sub 0 en X por el tiempo, pero el tiempo lo acabamos de hallar. Ahora, 2H sobre aceleración de la gravedad, y esto en raíz cuadrada. Bien, ahora de forma muy similar voy a analizar para el caso del planeta X. Trazo mi sistema de coordenadas en este punto de aquí, mi sistema de coordenadas, derecha positivo en X y abajo positivo en Y. Además, digo que esta altura es la misma, si la altura H, y voy a ponerme a analizar. Uso la misma expresión de aquí, la misma expresión, solamente que en este caso, pues, la aceleración de la gravedad en Y ahora va a ser aceleración en el planeta X. No confundir con la aceleración en X, es la aceleración en el planeta X. Bueno, la velocidad inicial con la que cae, velocidad en Y, es 0, y el tiempo, pues, despejando, me queda raíz de 2H sobre la aceleración en el planeta X. Ahora, ¿cómo hago para hallar, pues, esta distancia en términos de esta cantidad? Dice lo siguiente, aplico en X. ¿Cuánto vale X menos X sub 0? Ah, en este caso, vale 2,76 veces la distancia de la Tierra, y la aceleración en X es 0, y esta cantidad desconozco. Pero, como conozco el tiempo, si el tiempo lo acabo de hallar, lo reemplazo, y, pues, me queda esta cantidad de aquí. Ahora me quedo con estas dos cantidades, esta que hay en Y, y esta otra de aquí. Ahora, reacomodo, y de aquí despejo el D, de manera que D me queda de la siguiente forma. Ahora, como son cantidades iguales, solamente que unes en la Tierra, y este es en el planeta X, las puedo igualar, porque, a fin de cuentas, hablamos de las mismas cantidades. Las igualo, ¿sí? V sub 0 raíz con este 1 sobre 2,76, y esto de más, lo igualo. Ahora, simplifico la velocidad sub 0 en X, elevo al cuadrado a ambos lados, y simplifico las dos H, y ahora de aquí despejo la aceleración en X. Y me queda de la siguiente forma, pero tú sabes que la aceleración de la Tierra es la aceleración de la gravedad, y dijimos que era 9,8. Positivo, porque, bueno, tú sabes que es positivo, porque en nuestro sistema de referencias, el D apunta hacia abajo, y la aceleración de la gravedad también apunta hacia abajo, están en la misma dirección. Entonces, de aquí, pues sería la aceleración en X, reemplazando, le hago los valores, me queda que vale 1,28 metros por segundo cuadrado. Si te das cuenta, es una gravedad mucho menor que en la Tierra, en este planeta X. Si te das cuenta, es una gravedad mucho menor que en la Tierra, en este planeta X.